Va a venir a visitarnos un artista, mañana no les voy a decir quién, va a venir alguien que es famoso. El pitufo diabólico finalmente ha aceptado que ya no es Small, y en el último lote de playeras piratas que compró, ya las ordenó en mediano. Y esto fue obvio, ya que al estar bien ancho de la barriga y tener que ordenar mediano, las mangas diseñadas para gente normal le quedaron muy grande, y sus manitas de dinosaurio andaban nadando en ellas. Y no es que estemos de criticones, pero este enano diabético siempre se la pasa presumiendo de que él, tiene muchos billetes, así que debería de usar un poquito de ese dinerito y pagar para que le ajusten las mangas de sus camisas, y no parezca que el difunto estaba más grande. Mañana vamos a tener una carnita asada, va a venir a visitarnos un artista, mañana no les voy a decir quién, va a venir alguien que es famoso, que anda a tocar un por aquí cerquita, y quiere venir aquí a visitarnos, a saludarnos, a conocernos. Y fue una grata sorpresa el enterarnos que sus vecinos, cansados de que siempre anda haciendo mitote, en cuanto lo ven ponen música para que le dé el copyright. A esos héroes sin capa, les mandamos nuestro más sincero respeto.